Un polichinela que estaba colgado entre los muñecos de un lindo bazar de una muñequita quedose prendado al verla de novia con flores de azar y la muñequita caídos los brazos siempre indiferente se muestra su amor y el polichinela contempla en elante aquellas mejillas de rojo color y dicen que en las horas de la noche en el silencio del bazar se oyen suspiros amorosos queda el polichinela sin cesar también los muñecos aman del pastor al latín que sienten también peritas sus cuerpecitos de serrín de la muñequita también se ha prendado un bravo soldado de aire muy marcial que luce uniforme de azul y encarnado con muchos botones de limpio metal y la muñequita caídos los brazos y los ojos fijos en el mar de aquel con su largo vuelo y sus lindos lazos al soldado ofrece su luna de miel y dicen que en las horas de la noche en el silencio del bazar llorando está el polichinela al ver que le desbanca el militar también los muñecos aman del pastor al latín que sienten también penitas sus cuerpecitos de serrín y dicen que una noche un gatito negro que de ratas limpio dejó el gran bazar de un tirón furioso descolgó a la novia y al suelo tras ella se fue el militar y al día siguiente hallaron las gentes roto en mil pedazos el higilio aquel y el velo en jirones del plavo pendientes y a pares marchitos y luna de miel y dicen que en las horas de la noche en el silencio del bazar el gato al buen y chinela sonríe malicioso sin pesar también los muñecos aman del pastor al latín que sienten también penitas sus cuerpecitos de serrín y 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 Gracias.